Bienvenidos sean todos a Cadena 3, en donde por supuesto estaremos presenciando, ven nada más, la belleza, la mejor lucha libre del mundo. A nombre del señor Enrique Sánchez Vera. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. El señor Sánchez Vera, Roberto López Olvera, Juanito Maldad, también Leo Rosas, todo este gran staff. Y por supuesto, el señor Padilla y José Luis Torres, Gerardo Mendoza, les da la bienvenida y quédense con nosotros, abróchense el cinturón de seguridad, porque vamos a tener una super función aquí en la Catedral de la Arena México. Así es, así es amigos de Cadena 3, buenas noches. Gran función que vamos a tener esta noche, la verdad que no se la pueden perder. Y para abrir boca, pues están ahora sí que el trío de ángeles, enfrentándose al Ángel de Oro, el Ángel de Plata y Ángel Azteca Jr. que va a encontrar Cángel, el Hooligan y Escándalo. Ahora sí que va a ser una lucha de escándalo, porque son grandes luchadores todos ellos que siempre van en ascenso en su carrera. Y me da gusto saludar como siempre al señor Roberto López Olvera. Un placer para mí, amigos de Cadena 3, adictos al pancracia, la lucha libre, al mejor deporte del mundo. Estamos viendo cómo las cosas están poniendo poco a poco a su nivel. Primera caída, donde los rebeldes, tu haré que enfrentan a la juventud del Consejo Mundial. A este Ángel de Oro que cada vez se ve más acoplado y más entrenado para hacer actuaciones sobresalientes. Pero aquí está sufriendo las consecuencias de haberse metido con Escándalo. Así es, y fíjate que ya estamos hablando precisamente de los Guerreros Tuared. Mi querido Nitro, le mandamos la mejor de las vibras para que se nos recupere de sus rodillas. Fíjate que el Arcángel el miércoles pasado realizó una invitación para que fueran a ver a mi queridísimo Nitro y fue concurrida la gente. Desde aquí, la verdad, le mandamos las mejores vibras al Guerrero de Guerreros, al líder de ellos que es mi querido Nitro. Pero vámonos a lo que nos truje, Chencha, porque como señala Roberto López Olvera, Enrique Sánchez Vera, Juanito Maldad, esto va a ser de tú a tú. Y si me lo permites, vamos con el primer comentario de Juanito Maldad. Sí, dos grandes gladiadores que ya estamos viendo aquí, que están calentando el ánimo del público. ¿Qué se están calentando ni qué se están calentando, Juan? ¡Se están dando con todo! Claro, están levantando el ambiente aquí en este coloso de la colonia, doctores. Así es, la verdad que se está levantando el ambiente, Enrique. Y de nada más, será de poder a poder. Los gemelos celestiales, ¿verdad, señor Roberto López Olvera? Así es, y que ni el Juanito se apunte que ya quiere ser aquí tampoco uno de los gemelos celestiales, porque anda muy levantadito este Juanito, bondad, maldad, como quiere usted decirle, es el maldito Juanito. Es Juanito Maldad a secas, y bueno, aquí mientras tanto estamos viendo a este ángel, ángel de plata, que bueno, pues está aquí con el arcángel, que también está tratando de ponerlo en paz, porque, bueno, pues este, es un joven, es una joven promesa también, y bueno, mi querido arcángel, que ya es un... Y bueno, ¿con quién hablo? Con mucho recorrido. Y bueno, y bueno, no te sabes otra palabra, ¿con quién hablo? Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 está este muñeco. Ya quedó todo turulato aquí en Sánchez Vera, por aquí en las acciones. Ahora es momento para que Ángel de Plata se enfrente a este arcángel de la muerte. Muchos años de experiencia, mucha lona recorrida por parte de este rufián, que en estos momentos aprieta bien la cabeza, el cuello de Ángel de Plata, que aquí se revuelca, se mueve bien, y ya tiene el dominio de las acciones, castigando con esta espectacular cruceta. Y ve nada más ahora también el arcángel de la muerte, cómo se ha zafado, y aquí están las llaves y las contrallaves, esta pasadita que hace precisamente el ángel, y tratan ahí como gallitos de pelea, como queriendo pelear Enrique Sánchez Vera, sin embargo, pues seguimos con estas llaves y contrallaves, ese castigo que le está haciendo el arcángel, ahí al brazo, pero ahora ve nada más cómo ya se la ha cambiado. El Ángel de Plata sufriendo el castigo, precisamente de parte de este arcángel de la muerte, que es bravo entre los bravos, y está tratando de poner en paz a este Ángel de Plata. Y no lo suelta, ¿eh? Uno de los integrantes de este trío de angelitos. Ahí estamos viendo cómo tiene bien apretado, bien apretado, Arcángel de la muerte, ese brazo derecho de uno de los gemelos celestiales, en este caso, el Ángel de Plata, castigando bastante fuerte su humanidad, su cuerpo, pero vamos a ver qué sigue en estos momentos, ya tuvo el llaveo y contrallaveo, y aquí es momento para que uno de los dos saque la mejor parte, y ahí la derribada, vaya suplex que hace aquí Arcángel de la muerte, está pagando derecho de piso este novato. Bueno, todavía no, todavía no, todavía no, sabemos de la calidad y también de estas mañas que tiene el Arcángel de la muerte, sin embargo, fíjate ahí, esa juventud también se está imponiendo, se acaba de quitar el Arcángel, sin embargo, ahora veremos de qué cuero salen más correas, y por supuesto que los cueros y las correas salieron de este Ángel de Plata. ¡Ay, sí, tú las traes, Mendoza! Te pareces al Juanito, que todo lo ve bonito, y que además a todo le pone poema este Juan. Así es, esta vida la tenemos que ver bella, porque la vida es bella. Y ahora, mira nada más, al condenado del hooligan, empieza a repartir leñazos por todas las manos, y luego al Ángel de Oro, y ahora al Ángel de Plata. Que por favor vengan al tirábico, para que este hooligan lo pongan quieto, está desatado. Lo vacunen contra la rabia, porque si no va a terminar con todos. Bueno nada más, qué padre está la máscara también del Ángel Azteca, ¿no? Cuánta historia de su señor padre, que descanse en paz este Ángel Azteca Jr., el oriundo de la comarca lagunera, ahí la pasada, la derribada. Pues ahí ya le comenzaron a poner la vacuna contra la rabia. Exactamente, quieren vacunar a este hooligan, que viene bravo, y aquí entonces está tratando de tomarlo, y le da una tijera aquí a ojo de pájaro, este Ángel Azteca, y vuela también, y vámonos para afuera. Y intenta volar, y vuela con todo, y va a dar, va a dar ya la primera fila. Vamos a ver qué es lo que hace el Ángel de Oro, junto con este otro maloso, que ya dijeron dos contra uno, condenados malosos Roberto López Solvera. Ahí están reventándole todo el brazo, ahí al plexo solar, momento de trazar diagonales en el cuadrilátero, a las alturas Ángel de lo que va a ser, viene plancha espectacular, sobre la pareja de Rufián, el Arcángel y también Escándalo, ahí los gemelos celestiales del cuadrilátero, a las alturas, y así lo recibe. Vaya doble desnucadora, uno, dos, tres, señores. Se acabó esta primera caída. Se acabó, pero a ojo de págaro, rapidísimo, porque fue una desnucadora doble, que no soportaron, ni Ángel de Plata, ni Ángel de Oro, los gemelos celestiales, que quedaron, quedaron tendidos. Y va al público ahí, unos festejando, otros diciendo, cuernitos, cuernitos, para Roberto López Solvera, y también para Sanchez Vera, y felicidades para Juanito Maldad, y también para el Mendoza. Sáquense a bañar, la primera, primera, primera caída, señores, usted lo vio, usted lo vio aquí, la pantalla de Cadena 3. Vaya forma espectacular, de estos rufianes rebeldes, Torek, de llevarse las acciones. Aquí estamos viendo, a este escándalo, que poco a poco, también, marca con letras de oro, su nombre, en este pancracio nacional. Vamos a darle cuenta de los daños, vean Ángel Azteca, cómo cae sobre el hooligan, no lo alcance a impactar del todo, y después, vemos el castigo impresionante, de escándalo, y también del Arcángel de la Muerte, azotando ahí, en una semidesnucadora, precisamente, Ángel de Oro, y al Ángel de Plata. Ahí estamos viendo, claro, todo el cuerpo, todo el vuelo, y aquí, apretando bien, Arcángel de la Muerte, era motivo suficiente, esto es espectacular, todo el mundo pensaba, que estos técnicos, iban a llevar la victoria, pero aquí, aprieta bien la desnucadora, tres segundos, dice Rafita, el mayo, y también Terror Chino, el actor número uno, del pancracio nacional, y así señores, la primera, primera, primera caída, era para los rudos. Exactamente, y recuerden, que la lucha del Consejo Mundial, se vive diferente, solo aquí en, Cadena 3. Y ya estamos, con la segunda caída, y vean nada más ahí, por esta pasarela, de las celebridades, que bonita, segunda caída, la verdad, que es impresionante, y más que nada, vean nada más, a ese tipo de faldita, vean nada más, que tipo de faldita, que bonita faldita, segunda, segunda, segunda caída, que momento espectacular, estamos viendo aquí, en Cadena 3, con todo y vuelo, como no quiere Sánchez, ver a que me quede viendo, Cadena 3, y me ponen ese tipo de cosas, de enfrente, la pura cabezota, hasta el Juanito Maldad, se va a volver hombre, no hombre, a ver que es lo que nos dice, precisamente Juanito Maldad, pues una belleza, así para dejar a tono, antes de empezar, también con la lucha libre, es lo que vamos a, acabamos de ver, desfilar por este ring, exactamente, y aquí, mientras tanto, al pobre Ángel Dior, le dan tremenda patiza, entre los tres malosos, pero me permite tantito, señor Sánchez, porque que crees, Corona, presente por Cadena 3, con la mejor lucha libre, de México, Corona, en tu espacio, por supuesto, se Corona, claro, salud, y ve nada más, a por el pájaro, Corona, por supuesto, exactamente, Corona, que no puede faltar, en estas grandes funciones, de la lucha libre, del Consejo Mundial, y donde le están dando, con todos los pobres ángeles, a los gemelos, que bueno, están sufriendo, los gemelos celestiales, con todos los pobres, que les den, que no soy yo, porque estos rudos, están desatados, ahora viene el momento, para también, machacarle, todo el cuerpo, a este ángel azteca, y un saludo, ¿sabes quién están desatados? bien, los de la porra de Tepito, con el chabelote, están desatados, siempre están desatados, que tantas cosas, están gritando, no, que tantas cosas, se meten los de la porra de Tepito, pero aquí estamos viendo, vean nada más, ahora sí, la reacción de los gemelos, van a volar, y van a volar señores, y vean qué bueno, impresionante, con un mortal, y una flecha, para que ahí, dejen planchados, a estos rufianes, en donde nada más, queda el hooligan, y también, el ángel azteca, le hace una buena pasada, y a ver, de qué cuero salen más correas, vean el arcángel, ya está todo turulato, le cae por atrás, y ahora sí, se lo está llevando, con la urraquerana, uno, está de una forma, re lampariante, después, de ese gran vuelo, del ángel de plata, y del ángel del oro, para concluir la obra, este ángel azteca, ahí estamos viendo, como le levantan los referis, la mano, a esta tercia científica, después de movimientos espectaculares, como lo festeja, ellos sí festejan, ahí está el público, la verdad mira la belleza, que están, pero súper felices, de aparecer, en la pantalla de cadena 3, ahí está el Iván, saludotes al Iván, de nada más, está enojado, está enojado, porque perdieron a los rudos, y el caribe Iván, no le calienta el sol, vámonos al recuento de los años, aquí estamos viendo, vaya mortal, por parte de ángel de oro, y después, un tope entre segunda y tercera, llegando al objetivo, y aquí, cómo se definirían las cosas, vaya, forma espectacular, llevándoselo con esta ranita, así, se dictaban sentencia, las cosas, así se empataban, mi estimado Sánchez, verá, lamentablemente, este ángel azteca júnior, sacó la mejor parte, exactamente, y el hooligan, al rendirse, y el ser el capitán, vamos a ver la contratoma, ahí está en esa contratoma, donde Lope Pena, viene el ángel azteca, para aplicarle esta ranita, y adiós mundo cruel, el conteo de Rafita, el Maya, y hasta aquí, hasta aquí, la segunda caída, ya ves como si es Juanito Maldad, como estaba chiflando de, burlándose, vas a ver maldito, Juanito Maldad, recuerde señores, la lucha que si es lucha, es del consejo mundial, y claro, es por cadena 3, regresamos, ya estamos con ustedes, en esta tercera, 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 ay, 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 el rojito, que modelito, te tengo que decir algo, Mendoza, me encantan las morochas, las morenas de fuego, y esta damisela, nos anuncia la tercera, tercera, tercera caída, vaya, vaya, regalito para la pupila, para todos ustedes, amigos de cadena 3, con este trajecito, espectacular, de las botas, yo me fijo en las botas, el único que es morboso, es el López Olvera, la verdad, yo aprecio, aprecio la belleza, señores, cuando uno, debe de ponerse de pie, uno lo hace, y aquí las acciones, vaya momento que estamos viendo, tercera caída, la definitiva, todo está empatado, y aquí, Ángel Azteca Jr., derriba la humanidad del hooligan, lo quiere repetir, y dice, mi estimado, ya estuvo bueno, párale, que no te doy aventón. Exactamente, y ahí lo dejan a Ángel Azteca, que quiere reaccionar, y este canigo del hooligan, que bueno, no es una perita en dulce, ojo de pájaro, y lo trata de aquí, de ahí, nada más, amenaza, este canigo del Ángel Azteca, con el vuelo, y nada más, queda una simple pinta, como dice el señor Mendoza. Puro lagunero, en la esquina científica, y ahora es momento, para Ángel de Plata, caminando, y nada más, que esta forma espectacular, entra al cuadrilátero, para enfrentarse, para medirse, al arcángel de la muerte. Cuando un día, uno de los rudos, saca esa enterada triunfal, como el Ángel de Plata, entonces hablamos, señor López Olvera. Ese día no va a llegar, porque los rudos, somos más elegantes, no tenemos que hacer, tanto pan y circo, para todos ustedes. Y aquí el momento, para ver, Ángel de Plata, está enfrentando, al arcángel de la muerte, y aquí este antebrazo, que bajan, desde la tercera, casi, casi con todo, el ánimo, el ímpetu de este rufián, que por favor, venga un quiropráctico, y revise el cuerpo, de este angelito de plata. Está bien, está bien. Ahí está, la pelona, bueno, en este caso, la tatema, con todo y tapa, y aquí está, recibiéndolo, y dándole, atención especializada, y aquí se trata. eso, ve nada más, esto es filigrana, esto es figura, y después con la quebradora, ojo de pájaro, y el pobre arcángel de la muerte, ahora es el que está pidiendo, que le traigan a alguien, nada más, esa resbaladita, y ahí, afuera el cuadrilátero, también le va a dar, su quien vive, a este condenado. Se queda muy gallito, los dos ahí, nada más, midiendo el terreno, y bueno, nada más, ya se amenazaron, a la lejanía, y aquí está, esas son tomas, señor, viste nada más, al ángel azteca, y también al ángel de oro, esas son tomas, ahí está, ahí está el ángel de oro, ahora sí, tratando de poner, paz, y el que trepa aquí, es escándalo, que quiere hacerla, precisamente así, escandalosa. Aquí viene el juego, de cuerda señores, aquí ángel de oro, se quita bien este antebrazo, también escándalo, se quita esa patada, espectacular, los dos se impulsan, y aquí la mejor parte, la saca, el técnico, sacando con unas tijeras, a escándalo, momento imprescindible, no le cambie, no le vaya a cambiar, señor de cadena 3, amiga de cadena 3, porque esto está poniéndose, la verdad, color de hormiga, ahí están trazando, y de agonales, en el cuadrilátero, viene el momento, se quita bien ángel de oro, y se come todo el esquinero, este escándalo. Para tu rudo, está color de hormiga, y nada más, qué buenas patadas, ahí de este ángel de oro, en donde nada más, va a afintar, por supuesto, y sale, y vuelve a entrar, qué agilidad impresionante, tienen señor Enrique Sánchez Vera, estos ángeles, tanto azteca, plata y oro, que están dando una gran demostración, y qué decir, yo también reconozco, de estos guerreros Tuared, en donde escándalo, el arcángel, y el hooligan, ve nada más, este hooligan, otra vez se volvió loco. Exactamente, llega a tratar de tupir. Ya le dio, ya le dio el moquillo, al pobre del hooligan, que por favor, alguien lo agarre. Exactamente, y el ángel azteca, pues pagando los platos rotos, y ahora llega, también este canigo del ángel, de plata, a recibir también su castigo, y bolas, bolas, segundo antebrazazo, y ahora creo que va, a los adictores, y todo indica, que a los adictores, y ahí queda, precisamente, ángel de plata, todo maltratado, por esta tercia, de rufianes, y ahora, la dosis del castigo, se la van a tratar, de acomodar, ángel de oro. Ahí están acomodando, el antebrazo, viene también escándalo, todo el cuerpo, todo el peso, y lo recibe así, con las botas, arcángel de la muerte, y eso, que ya lo quieren muy bien hecho, el codo de la muerte, el codazo del arcángel, así dejan al ángel de oro, sufriendo los embates, y ahora viene el momento, para que le atiendan el asunto, a este ángel Azteca Junior, que también, le gusta que le peguen, pero sabroso. Y miren además, como lo colocan, y ahí ya está listo, para el saldo, el pulga, ya, 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 con todo lo planchó, le cae, ahí ya les toma, viene el uno, dos, tres, y acaban de ganar, porque Ángel Azteca, era el capitán, y lastimosamente, acaban de perder, los ángeles, contra estos guerreros, Tuared, que la verdad, la experiencia, la experiencia, en varias ocasiones, se impone. No soy pitonizo, pero yo les dije, mi estimado, Sensei Sánchez Vera, que manera de demostrar, Sensei, ha ganado el bando, de los rudos, como debe ser, porque son los mejores, de este consejo mundial, ve nada más, que alegre, si está el público, si nadie está alegre, porque perdieron, los científicos, ahí está el consejo mundial, presente, aquí como siempre, en cadena 3, y en esta catedral, el nuevo recuento, de los daños, aquí la repetición, revivimos el momento, la pasión, la mejor lucha libre del mundo, así, castigaba, con ese mortero, se alfrente, todo el peso encima, de la humanidad, de Ángel Azteca Jr., Rebelde Storek, al máximo sabor, al máximo nivel, 3 palmadas, 3 segundos, fuera, vámonos riendo, Ahí está la contratoma, precisamente, en este mortal, que le caen al pobre, de Ángel Azteca, que antes hizo, ahora aquí, se arrugó un poquito, porque si no, le hubiera caído peor de lleno, y ahí está el conteo, de ambos referis, del terror chino, y de Rafita del Maya, para que de esta manera, pues dijera, adiós cocodrilo, y bueno, recuerden, que la lucha del Consejo Mundial, se ve y se vive diferente, solo aquí, en Cadera 3, Cadera 3, ¡ay Dios señores, los Tuarek, arrasando aquí, en la México, esos ángeles, vieron, ahora sí que vieron el cielo, escándalo, los dejaron, peor que tundidos, así es, y lo vuelvo a repetir, no hay pieza para los Tuarek, y recuerden, que este 2009, es nuestro año, es su año Arcángel, tienen muchos planes, y además, lo están haciendo estupendamente bien, y bueno, se les ve hasta en los ojos, ahí, el odio, por esos técnicos, claro que sí, lo hemos demostrado una vez más, hace ocho días, también, mordieron el polvo, hoy también, ¿qué más quieren? Hooligan, Estuca, y Flash, andan sobre nosotros, aquí estamos para servirles, sí, cuando quieran, esos campeonatos, van a ser nuestros, de los Tuarek, escojan rival, ¿qué quieren? Cualquiera, ¿tú qué dices Hooligan? Porque aparte, bueno, impactaste a la humanidad, el ángel azteca, bueno, vio hasta el sótano, de esta, del planeta tierra, con esa caída. Mira, claro que sí, es una probada, de lo que sabemos los rudos, ya sabes que nos preparamos al 100, y mira, y este castigo es fulminante, los rebeldes, Tuarek, es la única medicina, que les podemos dar, a los técnicos. Ay Dios, pues ahí está, señor, los Tuarek, llevándosela, esta noche, aquí en Cadena 3. Ay Dios mío, santo, que bien hecho en la vida, que estoy entre puros ángeles, pero, Dios mío, de mi vida, ¿qué pasó, ángel de plata, esta noche? ¿Qué pasó, que los rudos se salieron con la suya? Sí, así es, pues fue una mala noche, desafortunadamente, salimos con la derrota, ya habíamos salido anteriormente victoriosos, pero hoy salimos con la derrota, pues, ni modo, de eso se aprende de los errores, ¿no? Además, ángeles de oro, bueno, los rudos, pues obviamente, ya salieron muy salsa, entonces, ellos dicen que, pues que para ellos, ustedes son, pues poca cosa, ¿qué les dices, ángeles de oro? Hoy fue un toque de suerte, porque ya les dimos pelea en la batalla, y anteriormente, ya los hemos derrotado, no una, ni dos, sino varias veces, entonces, eso quiere decir, que los ángeles estamos a la altura de los guerreros Tuareg, en la Azteca, quiere decir unas palabras. Ángeles de la Azteca, porque además, Hooligan se pasó, y ahí, bueno, por poco, y te hace perforar el cuadrilátero, ¿qué onda con Hooligan? Se pasó. Sí, mira, desafortunadamente, no corrimos con la suerte de llevarnos esta victoria, pero tenlo por seguro, que vamos a exigirles una revancha, a esos guerreros Tuareg, porque no son unas ni dos veces que nos las han hecho, pero tenlo por seguro, que para la próxima, ellos van a quedar abajo de nosotros. Ay Dios, señores, pues ahí está, a lo mejor, fue un chispazo de suerte, los rudos no lo sabemos, pero estos, estos tres angelitos del cielo, no se van a quedar con las manos pisadas, continuamos en Cadena 3.